...toda la vida para disfrutarlo. Retopel de la Comunidad de Madrid. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Raquel García Reyes. 1 y 46 minutos. Buenas tardes. Tres heridos en el cuarto encierro de las fiestas de Arganda del Rey. Uno de ellos ha sido corneado por un toro, aunque la herida de 7 centímetros de profundidad es de carácter leve. Otro de los corredores ha sufrido una fuerte contusión al caer en el hombro izquierdo. Ambos han sido trasladados al Hospital del Sureste. El tercer accidentado, que presentaba contusiones leves, ha sido atendido en la Plaza de Toros y no ha necesitado ingreso hospitalario. En total, 10 toros de la ganadería Los Recitales, que han realizado el recorrido en apenas tres minutos desde la calle Real. El oficial jefe de la policía local advierte de que, a medida que pasan los días, aumenta el riesgo por el cansancio acumulado de los corredores. Enseguida les contamos más detalles. Antes, repasamos otras noticias en titulares. El Instituto Nacional de Estadística arroja que el 22% de las empresas creadas en el mes de julio en España se situaron en la Comunidad de Madrid. El capital suscrito por las nuevas sociedades superó los 168 millones de euros, lo que corresponde al 33% del total nacional. El Gobierno regional considera que los datos demuestran que la región atrae la inversión y genera empleo. Rivas Puede propondrá en el próximo Pleno Municipal acabar las relaciones contractuales con la empresa Vodafone si ésta no abandona su intención de despedir a 1.300 trabajadores. En el mismo Pleno, el próximo 24 de septiembre, también propondrá la revisión de los contratos municipales con Coca-Cola y eliminar el suministro de las máquinas expendedoras de bebidas que están en los edificios municipales. Campo Real celebra la novena edición de su maratón fotográfico Villa de Campo Real. La temática de las instantáneas debe centrarse en las fiestas patronales de este año y cumplir una serie de requisitos en cuanto a las medidas de las imágenes. El premio, 60 euros de gratificación al primer puesto. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la DGT Conexión que patrocina Olipes. En la actualidad, un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras, Carlos Garcinuño? Buenas tardes. Buenas tardes. Sigue la tranquilidad afortunadamente hasta ahora en la carretera de Valencia. Se puede circular con normalidad tanto en dirección a Madrid como en sentido Valencia. No hay ningún tipo de problema importante que mencionar. Nivel blanco, tráfico fluido. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos ahora con la información del tiempo. Hoy jueves no hay muchos cambios en cuanto a las temperaturas. Se nos presenta una jornada con cielos parcialmente nublados que se mantendrán durante todo el día, aunque no hay pronósticos de lluvia. Nos situamos entre los 29 grados de máxima y los 15 grados de mínima. De cara a los próximos días, los termómetros se mantienen sin grandes variaciones, aunque a partir del fin de semana se podrían cubrir más los cielos y darse lluvias moderadas. En este momento nos encontramos en Arganda a 26 grados. El jueves 10 de septiembre nos centramos en Arganda del Rey porque el cuarto encierro de las fiestas patronales ha dejado al primer herido por hasta de toro. Se trata de un joven de 18 años, vecino de Rivas, que ha resultado herido leve tras recibir una jornada en la rodilla derecha con un corte de 7 centímetros de profundidad. El herido ha sido trasladado al Hospital del Sureste para valorar la evolución de las lesiones. Además, también se ha trasladado al mismo centro a otro corredor que ha sufrido un fuerte traumatismo en el hombro izquierdo. Un tercer participante también se ha caído y ha necesitado asistencia médica en el acto. Nos ofrece los detalles el oficial jefe de la Policía Local, Ángel Cueva. Este cuarto encierro ha sido el primero que se ha celebrado por el recorrido de Calle Real y ha habido tres personas lesionadas, dos de ellas simplemente contusionadas al caerse o ser golpeado por el animal, pero sin cornearle a ninguno de ellos dos. Y ha habido un tercero que sí ha sido corneado en una rodilla, con un pronóstico leve en principio y ha sido trasladado tras hacerle la primera existencia en el quirófano al Hospital del Sureste. Es un joven de 18 años que reside en Rivas, Alpacio, Madrid. Han salido como siempre en dos tandas de reses para facilitar así la carrera a los participantes. La primera con seis toros y la segunda con cuatro, todos ellos de la ganadería a los recitales. A las nueve de la mañana han salido esos astados desde la Calle Real. Hoy era el primer encierro con este recorrido después de los tres primeros con trayecto por la calle San Juan. Ha sido una carrera rápida, tan solo ha durado unos tres minutos. Le hemos preguntado al jefe de la policía si considera que este trayecto es más peligroso. Señalaba que el riesgo aumenta a medida que avanzan las fiestas y el cansancio se hace más visible en los corredores. No, necesariamente no. Son peligrosos cualquiera de los recorridos y es un encierro, entraña un riesgo. Hay animales que son peligrosos. Lo que sí es verdad es que ya llevamos días de fiesta, los cuerpos están más cansados y quizá también en algunos casos tenemos que retirar a personas que no están en las condiciones adecuadas. Con lo cual eso quizá el paso de los días es lo que hace que aumente un poco el riesgo. Y yo no sé, Ángel, si influye, por ejemplo, el chico tenía 18 años, el tema de la experiencia, a lo mejor corredores que llevan muchos años corriendo y corredores que a lo mejor empiezan ahora. No necesariamente. La experiencia, evidentemente, como se dice, es un grado. Ahora bien, con 18 años las facultades físicas en principio están a tope. Porque si tienes esas facultades y luego sabes lo que tienes que hacer, no tiene por qué haberlo. Lo que pasa es que, como digo, es un riesgo y, bueno, pues eso siempre está ahí. El jefe de la policía ofrecía algunas recomendaciones para evitar sustos. Bueno, nosotros lo que principalmente nos preocupa, ya que el resto, digamos, de la seguridad está organizada perfectamente, las personas que estén en la manga del encierro, pues, estén en plenas condiciones psicofísicas y a partir de ahí, pues, que todo transcurra con la normalidad que debería transcurrir. Unas 150 personas se encargan de esa seguridad. Guardia Civil y Policía Local trabajan de forma conjunta en estos festejos de la Virgen de la Soledad. Más noticias. El Instituto Nacional de Estadística arroja que el 22% de todas las empresas creadas en el mes de julio en España se situaron en la Comunidad de Madrid. El capital suscrito por las nuevas sociedades madrileñas superó los 168 millones de euros, lo que corresponde al 33% del total nacional. Respecto al valor medio estimado de cada empresa, se situó en 95.000 euros, muy por encima de la media que no pasa de los 59.000. En Gracia, Hidalgo, Consejera de Empleo, Economía y Hacienda. Estos datos ponen de manifiesto el liderazgo de la Comunidad de Madrid en la creación de empresas gracias al dinamismo de nuestra economía, ya que es un dinamismo que está impulsado por unas políticas que hacen de Madrid una región en la que es fácil establecer una empresa. Las políticas que seguimos están basadas en la eliminación de trabas burocráticas a emprendedores para poner en marcha nuevos negocios, la liberalización de horarios comerciales y también en la rebaja selectiva de los impuestos a los ciudadanos. Son políticas que hacen de Madrid una región atractiva para la inversión. Este liderazgo en la creación de empresas confirma que todos los madrileños, todos los habitantes de la comunidad, estamos contribuyendo de forma importante en la recuperación económica en España. Una recuperación que también se está trasladando a la creación de empleo, ya que en el último año se han registrado 96.000 nuevos afiliados a la seguridad social y el paro se ha reducido en 50.000 personas en nuestra región. Los datos del INE sitúan a Madrid como líder en la creación de empresas de nuestro país, unas cifras que el Gobierno regional considera que demuestran que la región atrae la inversión y genera empleo. La Ejecutiva madrileña asegura que seguirá impulsando las políticas necesarias para continuar en esta línea que se basan en la eliminación de trabas burocráticas a los emprendedores y empresarios que deseen poner en marcha un nuevo proyecto. Estos datos tan positivos avalan el informe de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos sobre las altas nuevas en el último año, en el que sitúan a Rivas como una de las poblaciones que más ha crecido, con 185 nuevos autónomos dentro de la comarca sureste. Arganda sale peor parada, tan solo registra 41 afiliados en el mismo periodo. Más noticias. La presidenta regional ha inaugurado curso escolar este miércoles en el Colegio Público Bilingüe Cortes de Cádiz, en el barrio de San Chinarro. Cristina Cifuentes se ha dirigido así a los estudiantes del centro. Lo único que quiero de verdad es, en nombre de la Comunidad de Madrid, yo como presidenta, pues manifestar un compromiso con la educación. Verdaderamente es imposible que haya una sociedad desarrollada y avanzada si no se invierte en educación, en la educación vuestra, en vuestra formación. No solamente lo que aprendéis en los libros, con las pizarras electrónicas, sino la formación que recibís de vuestros profesores, una formación en valores, la educación, el respeto hacia vuestros compañeros, el respeto hacia quienes piensan de manera diferente a las vuestras. Eso es casi tan importante como las matemáticas, la lengua. Es el comienzo de curso más tecnológico de los últimos años. Se incorpora la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica. La presidenta del Ejecutivo Regional ha anunciado además que su gobierno va a promover un pacto por la educación que cuente con el mayor respaldo posible tanto de la comunidad educativa como de los sindicatos, administración educativa y grupos políticos. Pues decir que el gobierno de Madrid lo apoya, que para nosotros la educación es prioritaria. Sabéis vosotros que ya sois muy mayores, que en España hemos pasado unos años difíciles, sabréis, llevaréis, desde que sois pequeñitos escuchando hablar de la crisis, pero también es verdad que ahora estamos mejor y porque estamos mejor nosotros vamos a dedicar recursos a la educación y vamos a tratar de devolver, sobre todo a tantos profesores, a tantos centros que durante estos años han hecho mucho esfuerzo para que la educación saliera adelante, pues vamos a tratar desde el gobierno de devolver parte de ese esfuerzo. Asimismo, la presidenta ha afirmado que la igualdad de oportunidades significa que las pruebas estandarizadas sirvan para saber dónde hace falta más ayuda, más personal o más refuerzo en determinadas asignaturas y no sólo para confeccionar rankings de colegios. Ha recordado, por ello, que se destinan este año 91 millones y medio de euros en becas y ayudas, un 15% más que el curso pasado. Más cosas arribas puede propondrá en el próximo Pleno Municipal acabar las relaciones contractuales con la empresa Vodafone si ésta no abandona su intención de despedir a 1.300 trabajadores. La segunda fuerza política de Rivas considera necesaria la intervención de la ejecutiva local para presionar a la operadora y no permitir que se destruyan más empleos con despidos, dicen colectivos, que no consideran justificados. Carla de Nicolás, concejal de Rivas Puede, nos cuenta los antecedentes que han llevado a la formación a actuar de esta forma. En julio de 2014, Vodafone anuncia el cierre de la compra de la operadora ONU por 7.200 millones y un año después plantea un ERE que va a afectar al 20% de su plantilla. Y desde el Grupo Municipal Rivas Puede queremos instar al Ayuntamiento de Rivas a apoyar la lucha de esas 1.300 personas que se encuentran defendiendo su puesto de trabajo. Adicionalmente, Vodafone ya sufrió un ERE en 2013 y a su vez ONU también sufrió un ERE en 2009. Creemos que la destrucción de empleo que se está produciendo es escandalosa y se está produciendo un ritmo vertiginoso y está propiciada por una reforma laboral que solo satisface a los intereses de las grandes empresas y que vulnera los derechos de los y las trabajadoras. Y desde Rivas Puede instamos al Ayuntamiento y a los ayuntamientos a que deben convertirse en un agente activo en la lucha contra la precariedad laboral. Y en ese sentido creen que el Gobierno Municipal puede y debe actuar con medidas y acciones concretas y proponen que Vodafone abandone su intención de despedir a esos empleados. De lo contrario, rescindirán los contratos que mantienen con la operadora. Procistamos al Ayuntamiento de Rivas a que en solidaridad y apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de Vodafone España y a sus familiares pues inste a Vodafone a que abandone esa pretensión de despedir a 1.300 trabajadores y trabajadoras y modifique la conducta que va a haber perjuicio de la sociedad y a favor de la posición de las empresas en el mercado y que de no cumplirse esas pretensiones pues se resuelva cualquier relación contractual ya sea publicitaria o de prestación de servicios con Vodafone España y que se revisen todas las actividades de todo tipo que pudieran ser organizadas o promocionadas por la operadora. Carla de Nicolás aclara qué tipo de contratos municipales se firman con esta empresa. Pues por ejemplo, podemos poner por ejemplo los que indicamos que son los expedientes de contratación número 65-14 y número 19-14 que se han publicado en el BOE y que al final son licitaciones públicas y adjudicaciones o sea, son contratos que se abren a concurso y son de tipo de prestación de servicios entonces nosotros queremos que desde el Ayuntamiento de Rivas se presione a Vodafone España y que el Ayuntamiento sea un agente de cambio efectivo y que se revisen estos contratos que acaben con esas pretensiones de dejar a 1.300 familias sin recursos económicos, ¿no? En el mismo pleno, el próximo 24 de septiembre también propondrán la revisión de los contratos municipales con Coca-Cola y eliminar el suministro de las máquinas expendedoras de bebidas que estén en los edificios municipales. Continúa el Festival de Cultura en la calle de Rivas hasta el 19 de septiembre la localidad se llena de propuestas culturales y espectáculos en espacios públicos al aire libre. Este año además, con una novedad un restaurador con una estrella Michelin y otro del programa Cocineros Alboleante estarán en el recinto ferial con unos camiones con comida de todo tipo comida urbana. 1.59 como último apunte les indicamos la farmacia que se hará de guardia hoy en Arganda es la que se encuentra en la calle Presidente José María Aznar, número 8. Y hasta aquí nuestra información diaria correspondiente al sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias noticias nacionales e internacionales. Hasta mañana.